Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, muchas gracias por venir a otro video más de Incorrecto en Reacción. Le toca el turno a Figureti, otra vez, porque ya he reaccionado a cosas de Figureti, pero me recomendaron mucho Figureti contra Silvestre Estalón. O sea, no tengo ninguna duda que va a conocer a Estalón, ¿verdad? O sea, porque si ya conoció a políticos, a otros estrellas, incluso le firmaron autógrafos, se tomó una foto con ellos, pues no dudo que vaya a llegar hasta donde está Silvestre Estalón. Pero, pues no se me lo recomendaron mucho, me lo recomendaron mucho. Tienes que ver el de Estalón, perfecto, lo vamos a ver ahorita. Pero antes de comenzar con la reacción, por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal, te puedes hacer miembro dándole clic al botón unirse. Y comenzamos con la reacción Figureti contra Silvestre Estalón, el gran Rambo, el gran Rocky. Quédense. En el Festival de Canes estaba ya el Figureti. A ver, mira John Turturro. Ahí está. Ahí está Estalón. Ahí está Estalón. Ahora, ¿cómo hago para estar cerca de la estrella, para que la estrella me vea? Mira toda la gente acá. Es imposible estar acá, pero el tipo es vivo. Mira dónde está el tipo. Acá presente. Hola. Acá in the tree. Acá veo todo, espectacular. Acá voy a ver todo. Nos vemos en un ratito. Cómo llegó hasta allá arriba. Oye, qué guapa. En su época, Sharon Stone. Wow. Qué mujer. Y esto es del 98. Se imagina. ¿Qué es Sharon Stone? Mirá dónde estoy, Sharon Stone. Sharon in the tree. No te vio, cabrón. No te vio. Sharon, pero por Dios lo que me contó laburar acá para subir. Dejate, de joder, viejo, pero está divino, Sharon. Mirá. Oh, ya. Mirá, mirá. ¿Eh? Uh. Bueno, listo. Listo. Ya tenemos coloresca, vos pelado. Sí. Acá estoy bien. Acá estoy. Le dijeron, o te bajas o cuello. La barbaridad, acá la visión. Acá está perfecta. Bájate, le dicen. Ah, porque nosotras pino a buscar un permiso. Vamos al otro lugar, vamos. ¿Cómo andan? Acá estamos. Le grabo a la policía para después tener antecedentes míos. Porque yo me porto bien. Me van a tener siempre saludando. El tipo es vivo. ¡John! 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 ¡John Tuturro! ¿Quién es, John Tuturro? Listo. ¿Quién es, John Tuturro? ¿Quién es? Ahí va el profesor Neuro. ¡Grande profesor! ¡Messie, grande, Neuro! Una barbaridad, el profesor Neuro me saludo a mí. Acá, que estoy acá, me saludo a Neuro. Mirá. ¿Ustedes creen que es Estalone? No, es Figuretti preparándose con su delfín. Nomás de verlo con su aérea me da un calor. Llegamos a 35 grados el día de hoy. Imagínense, aquí en Mazatlán. Mirá, se parece, ¿eh? Y acá está el tipo. ¡Para, pa! ¡Para, pa! Ahí viene Silvestre. El tipo lo está esperando. Lo va a saludar. Le va a dar una pesca de derecha. Le va a decir, ¡Maymada lo sigue, Olga! ¡Silvestre! Mirá vos. Ahí está Silvestre. Ahí está Silvestre. Ahí está Silvestre. Ahí se me viene. ¡Silvestre! ¡Yo llego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me gusta Luma! Mirá, mirá cuando me vea que lo saluda desde acá. Le doy la pesca de derecha. ¿Sabés qué? La nota del año. Le pedí a Silvestre el salón. ¡Silvestre! Ahí va, ahí va. ¡Silvestre! ¡Camón, Gear! Silvestre. ¡Camón! Ya lo veo, ya lo vio. ¡Acá estamos! ¡Guarda! ¿Sabés cómo te voy a dar? Mirá, me lo hizo a mí. ¡Me lo hizo a mí! ¡A mí! ¡Me saludó a mí! ¡Cuánto que me firma esto! Mirá está firmado. Vamos a ver. ¡Cuánto que me firma. ¿Cuánto te juego? Ahí va. Silvestre, Silvestre. ¡Por ti! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí voy, dice! Mirá vos, Estalone. Mirá, de seguridad que me sacó la otra vez. Y el tipo está acá con Estalone. ¡Acá está! ¡Silvestre! ¡Silvestre, Your signature! ¡Ahí va! ¡Your signature! ¡Acá estamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a apoyar, vamos a apoyar! ¡Oh! ¡No, mirámos así! ¡Your signature! ¡Your signature de Orly! ¡Guadio! ¡Ay, qué buenísimo! ¡Qué bien, la vida! ¡Cómo es Estalone! ¡La barbaridad, Estalone! Oye, todo lo que puede platicar Freddy, ¿no? En su personaje de Figuretti. Porque seguramente, bueno, lo que me han contado. A mí me falta ver muchas, muchas de Figuretti, muchos videos. Y lo que puede platicar de todos los famosos políticos, cantantes, actores que ha conocido. Porque ya con los poquitos que he visto, Bill Clinton, o sea, estuvo del lado de cantantes, actores, y ahorita es Estalone. O sea, es decir, imagínate todo lo que voy a descubrir en más videos. ¿A cuánta gente no habrá conocido? O sea, tiene esa experiencia que contar de viejo, ya más mayor, Freddy, ¿eh? Estalone, 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 ahora va a subir ahí, me voy, yo me voy, esta es la firma de Estalone. Mira, tiene un guante firmado y luego le pegó con el guante, o sea, Estalone le pegó con el guante a él. ¡Ahí está! Miren, ¿eh? Ahí está Silvestre, Estalone, lo más grande que hay. ¡Hola a todos! ¡Estoy muy contento! Quiero decirles a todos que no siento las piernas, y que Iván Drago, luego de mi paliza, se puso una fábrica de cipones. ¡Ahí, este es el chiste que traje para ustedes! No siento las piernas, pero estoy contento de saludarlos a todos. ¡Se siente, se siente, Estalone, presidente! Aquí por los saludos, Silvestre Estalone, con Estalone, culo y calzón. ¡Ah, este no es el de la firma, este es el de la firma! ¡Para vos, para vos! Me pregunto, ¿y todavía tendrá ese guante? Yo, pues sí, ¿verdad? Lo debe tener guardado. ¡Oh, vieja, pavó, pavó, vieja! ¡Oh, quiero saludarlos a todos! No siento las piernas, Johnny, pero no importa. Estoy contento de habernos saludado a Fiburetti. ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Agarra tortas! ¡Mirá vos! ¡Claro, con razón! ¿Quién mejor que él para pegar un tortazo? ¡Mirá, agarrá una torta y va a tener tortazo para todo el mundo! ¡Ah, son como unas tartas! ¡Uy, la va a ventar! ¡No, no, no! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Observen! ¡No, ya va! ¡Acá estamos con Estalone, mirá! ¡Esas tartas por aquí! ¡Por my fear! ¡Ponela acá! ¡Aquí, miren! ¡Miren! 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 ¡No, no, no, no! ¡Estamos con Estalone! ¡Estamos con Estalone! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Espectacular! ¡Uni, por! ¡Una barbaridad! ¡Gracias! ¡Espérame! ¡Una barbaridad! ¡Me la pegó Estalone! ¡Esto es increíble, eh! ¡Esto es increíble, eh! ¿Quién puede presumir todo esto, eh? ¿Quién puede presumir esto? Me pegó un golpe con el guante y me dio un tartazo en la cara Silvester Stallone Y me firmó un guante todavía ¡Mirá el que tortazo que me pegó Estalone! ¡Buenísimo! ¡Mirá el que tortazo que me pegó Estalone! ¡Mirá el que lo más grande que hay! ¡Con Estalone puro y calzón! ¡Mirá la nota que sacó el tiempo! ¡Ah, lo bigote! ¡Ah, lo bigote! ¡Ah, lo bigote! ¡Ahora sí! ¡Mirá la nota que sacó el tiempo! ¡Esto no me lo lavo más! ¡No me lo lavo más! ¡Que me la pegó Estalone! ¡No me han cargado! ¡Lo vemos, Argentina! ¡Me voy con el tortazo de Estalone! ¡Y sí! ¡Wow! O sea, increíble esto, eh! Es que con razón me recomendaban este video, eh! Con razón me lo recomendaban. Es increíble el logro de Figuretti aquí con Silvester Stallone. Pues vamos a tener que seguir reaccionando a Figuretti, eh! Porque, repito, me han contado que ha conocido a más, a más personalidades, a muchas más. Entre deportistas, actores, eh, políticos. Ya ves, el otro día Bill Clinton. Pues imagínate. Y no, así vamos a tener que seguir reaccionando a Figuretti. Creo que hay mucho material de él. Así que muchas gracias a los que me sigan recomendando videos. Espero que me sigan apoyando. Pero demuéstrenlo, demuéstrense apoyándole like a este video. Compártelo si puedes en tus redes. Suscríbete. No te vayas sin suscribirte, por favor. Que el 75% de mis visores no le han dado suscribir. Es gratis. No cuesta nada. Por favor, suscríbete. Pero si quieres ayudar un poco más, pues también te puedes hacer miembro. Te das clic en botón de unirse. Y tienes beneficios especiales. Saludos desde México, de su amigo Elton Joel. Hasta la próxima.